La principal causa de obesidad es comer demasiados alimentos procesados, azúcares y grasas saturadas, además de tener estilo de vida con poca actividad física. Pero existen otros factores que provocan la acumulación de grasa. La falta de sueño altera las hormonas responsables de provocar hambre, haciendo que el apetito incremente y se ingieran más alimentos de los que el cuerpo necesita. El estrés es otro factor importante, ya que el organismo libera una hormona que incrementa los niveles de glucosa en sangre para que las células puedan obtener energía de ella en situaciones de emergencia. Si el estrés se vuelve frecuente, se libera demasiada glucosa al torrente sanguíneo. Y si las actividades del cuerpo no requieren tanta energía, ésta se acumula en forma de grasa sobre todo en el área abdominal. Además de los hábitos alimenticios, es importante poner atención a estos aspectos de la vida cotidiana.